Como yo te amé, jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir Y a tu sombra seguir, así yo te amé Como yo te amé, ni el sueño lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te pertenecí Ilusión no sentí, que no fuera por ti Así es como te amé, como yo te amé Por el poco y mucho tiempo que me quedé por vivir Es el verbo que jamás podré volver a repetir Compré lo que fue una exageración Lo que yo te amé, como yo te amé No creo que algún día me lo puedas entender Tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti Para así saber, cuando yo te amé Como yo te amé Por el poco y mucho tiempo que me quedé por vivir Es el verbo que jamás podré volver a repetir Compré lo que fue una exageración Lo que yo te amé, como yo te amé No creo que algún día me lo puedas entender Tendrías que enamorarte, como lo hice yo de ti Para así saber, cuando yo te amé Emanuel Cerrudo, como yo te amé ¡Emanuel! Último tema de la noche y ya llega la definición ¿Cómo estás Emanuel? Muy bien Bueno, Lali, ¿cómo lo viste? ¡Bárbaro! ¡Emanuel! No, pero te escuché Y dije, bueno, le voy a cantar a la soles Yo hoy estoy rara Soy una mezcla entre el violero de Rafa Y la Ana Payne Te cantó primero vos Pero me cantaste Y me sonrojé todo, Emanuel ¡Hermoso! Tenés esa cosa como de... O sea, me era imposible no pensar en Luis Miguel No porque lo imitarás ni nada Sino porque tenés esa capacidad, hermano O sea, podés cantar O sea, ¿quién puede cantar como Luis Miguel? Luis Miguel Y Ema Y vos también, por eso Luis Miguel y Emanuel Exacto Luis Manuel Hermoso momento Hermoso momento Hermoso momento Nos regalaste a todos Una hermosa canción Vos muy crack, muy crack vocal Te felicito Muy crack vocal No hay duda No hay duda No hay duda De que lo que te dije en el ensayo Este... Pero aparte no es una novedad Tienes una voz internacional Una voz que... Que tiene que seguir madurando Hasta encontrar su propio camino Este... Su propio estilo Pero, indudablemente, tienes lo más importante Que es el instrumento y la afinación Que es una locura, por cierto Sí, sí Tienes una voz espectacular Que... Que no se sabe a dónde puede llegar Así que felicidades, querido Muchas gracias Te felicito, eh Emanuel Cerrudo El sábado 10 de septiembre Llega el show en vivo de La Voz Argentina En el Movistar Arena Vas a ver a los mejores talentos de La Voz Como nunca antes No te lo podés perder Adquirí tus entradas en movistararena.com.ar